Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Mi nombre es Fernando Paloma y encantado como siempre de compartir la cabina con Marito Kempes. Y qué lindo partido el que nos ofrece la Liga MX hoy. El cuadro del Atlas se medirá en el campo ante Tigres. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que también lo sea. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. Sí, sí. Cómo no va a ser posiblemente la clave del partido. Yo no creo que haya sido casualidad. Los dos tantos que marcan el último. Con estos jugadores salta la cancha la ilusión de los rojinegros de la ciudad. Hoy tenemos un 5-3-2, Mario. ¿Qué te parece? Mirá que los números a veces engañan. Y atentos que así se viene el conjunto de Tigres para el partido de hoy. El patón Nahuel Guzmán estará defendiendo el arco. Flor Antoban saldrá con Luis Quiñones como extremos. Arriba el francés André Pierre Guignac. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Ahí se viene y si se anima lo clava. Guido Pizarro. Guiñac. Y devuelve la bocha. Tomán. Guido Pizarro. Una buena tajada del artiro. Y la verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. André Pierre Guignac. Gran trabajo defensivo. Julián Quiñones. ¿Será que se viene el gol ahora? Julio Furt. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos los arqueros? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Tsunami de oportunidades en el área. Y hasta acá llega la acción. Miren ahí el guarrosamente evitando el peligro. Qué manera de perderse esta oportunidad. Era el gol que podría haber abierto el camino a triunfo. Excelente pase. Puedes entrar. Javier Abella. Gran Paz y puede ser atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Va la pelota desde el córner a la olla. Esa entraba, le hemos dicho que era un golazo, pero no. Sí, pero la verdad es que no estuvo de ser. Rafael Carioca. Rafael Carioca. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. Llegando el balón al área. El arquero que lo evita. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Atento a que se viene a la contra. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Muy buen atapado de Sterkiro. Tiro de esquina al centro del área. Y con elegancia revienta la pelota. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. Aldo Rocha. Disparo peligroso. El zapatazo arriba. Y sí, a veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. Diego Reyes. Jesús Dueñas. André Pierre Guignac. Guido Pizarro. Rafael Carioca. Luis Quiñones. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Javier Aquino. Javier Aquino. Javier Aquino. Horrible el pase, hay que estar más atento. Buena posibilidad para una contra ahora. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. ¡Qué gran servicio! Hace bien el equipo esto de mover la pelota, ¿no? Tomás. ¡Puede hacerlo! Guido Pizarro. Guido Pizarro. Guiñac. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol. Se termina en los primeros 45. Y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado. Muy bien cortado el juego ahora. Y ahora, ¿qué hace? Ya tiene la pelota que no quima. Va a tirar el cintro, lleva peligro. Rafael Carioca. Hace bien, ahí queda la bocha. Aldo Rocha. Bueno, Marito, no ha tenido el rendimiento que uno esperaría de un jugador de su talla. 45 minutos, un fútbol bastante normal, diría. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo, este es un jugador. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Con esa ocasión perdida, podía haber significado irse arriba en el marcador. Mirá cómo están en el banco. El córner, lo juegan en corto. Rafael Carioca. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Magnífico ahí abajo. Le queda todavía media hora el compromiso. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Cuidado, que pueden terminar en gol. Excelente robo de pelota, ya la tienen. Señores, ¿quién le pone el cascabel a los tigres? Este no presta la pelota a nadie. Hay veces que tener la pelota no equivale a estar ganando el partido. Cuidado que el rival, a veces teniéndolo a menos, se lleva el gato al agua. Se le fue el balón, no más. Reyes. Este pase tiene potencial. El pase que no llega a ningún lado. Luis Quiñones. Guido Pizarro. André Pierre Guignac. Luis Quiñones. Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. André Pierre Guignac. Buen balón que metieron. Florian Tomás. Buen robo de balón y se quedó con la pelota. Quedan 15 minutos en este partido. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Ahí aguanta el balón y siguen. ¿Será que se viene el gol a uno? Ojo con este pase y ahora... Esa pelota es buena, cuidado. Viene ahí para meterse en el trayecto. André Pierre Guignac. Se tira al piso, se ensucia para recuperar la pelota. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Así como está el marcador, no es que le falten 5 minutos, es que le sobran 5 a este partido, que ya se definió, parece. Oh, este muchacho ni de mozo lo contrataría. ¡Esta puede ser la jugada del triunfo! Ahí lo tienen y luego dicen que el hombre no puede ganar. ¿Cómo no van a ganar partidos? Claro que sí, son tan importantes como el jugador. Ojo que se vienen cambios en los dos equipos. El córner que llega al área. Todos a volver que el córner lo patearon con la uña. Tienes que intentar cruzarla. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Al final de los 90 minutos termina el partido igualado.